La Policía Nacional ha llevado a cabo en la provincia de Alicante la detención de 11 personas por delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental, fraude a la seguridad social y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tenencia ilícita de armas y pertenencia al grupo criminal. La investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía Nacional ha permitido desarticular un grupo criminal encabezado por una ciudadana de la República Dominicana que tras usurpar la identidad de una bebé de dos meses fallecida, consiguió de forma fraudulenta el permiso de residencia y la nacionalidad española, creando todo un entramado de delincuencia que llevaba operando desde hacía 10 años en España. La operación policial culminó con la detención de 11 personas por delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental, fraude a la seguridad social y trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia al grupo criminal. La investigación policial se inició varios meses atrás tras recibir información sobre una mujer que podría estar residiendo en España con una identidad usurpada, valiéndose de la misma para regentar empresas, comprar propiedades y traer de la República Dominicana familiares y amigos a los que tras conseguirle la residencia de forma fraudulenta los utilizaba como testaferros para que constaran como titulares de sus cuentas bancarias y sus propiedades inmobiliarias.